La Pintana Aparte del buen nivel técnico en los momentos más complicados del partido Apareció el temple, garra y equilibrio emocional Que ha demostrado este equipo cada vez que los partidos se complican Nos alteran, se reordenan rápido Y con un juego colectivo marcado por el liderazgo y talento de Carla Rus Subieron sacar los momentos más complicados del partido adelante El próximo rival es Colo-Colo, uno de los favoritos para pelear el campeonato Si bien en el papel todo parece cuesta arriba Por el nivel que tiene el club Albo Estas chicas van a dar la pelea Y por supuesto como lo hacen siempre Saldrán a ganar jugando de igual a igual Las guerreras de La Pintana Un sueño que hoy es realidad La Pintana del futuro es ahora